Hola, hola, bueno, pues acabo de encontrarme con este vídeo, la verdad es que me ha puesto los pelos de punta, es más, está grabada desde Orrúa y la voz de fondo me parece la voz de Joseba Arguiñano, ayer le vi en la tele y hablaron algo de las olas, puede que tenga relación con este vídeo, bueno, no sé si lo grabó él o alguien de su entorno, pero con su permiso, ya que ha sido, pues eso, pues alumno mío, tanto, bueno, tanto de Joseba como Martín, en aquellos tiempos de los, bueno, pues eso, de los rumbos y del ripa y del balizamiento y del peri y de cosas de esas, esto, la mar de fondo es una mar, estas olas que están esperando los surfistas y andan por aquí las motos y eso, son las que están esperando los surfistas del Cantábrico, y en esta zona de Orrúa, que está entre, bueno, pues muy próximo a Zumaya, veréis por ahí el espigón, la luz verde del espigón de la entrada de Zumaya con una barra muy peligrosa cuando se dan una serie de circunstancias, por ejemplo, con mar de fondo, mar tendido, mar de leva, es una mar que llega de fuera del Atlántico Norte, porque ha habido unos vientos, unos vientos cañeros por allá, en función de la intensidad, persistencia y fech, de esos vientos han levantado esas olas, luego, pues el viento, pues no ha llegado hasta aquí, pero las olas sí que han llegado, esto se transmite, no se mueve agua, sino que se mueven las ondulaciones formadas por ese viento y nos llega esa mar, esas olas a una velocidad, a una velocidad, tres veces la del periodo, periodo es lo que tarda en pasar una ola y la siguiente, estas olas más o menos tendrán un periodo de 20 segundos, y eso implica que 20 por 3, 60 nudos vienen a 60 nudos que son 60 millas por hora, que son 110 kilómetros por hora, o sea que no solamente llegan olas, pues yo creo, calculo que tendrán más de 6 metros y que vienen a 100 kilómetros por hora, o sea que los surfistas, ojo con estas olas, por un lado, pues son apoteósicas, hay que vivir esas sensaciones, pero por otro lado, hay que estar preparado y a veces te puedes llevar sustos, bueno, pues no sé si la grabo a Joseba, pero con su permiso, con esta excusa de hablar de la mar de fondo, bueno, pues os envío estas imágenes, porque la verdad, la mar de fondo apoteósica, venga, pues a ver qué os parece. A las pruebas me remito, eh, mirad qué olas, mirad qué olas, mirad cómo se escapa ahí la moto por los pelos, esto parece Hawái, mirad al que le ha pillado ahí dentro, mirad, esta es la playa de Santiago, esta es la barra de Zumaya, eh, baja mucho la profundidad, por eso, eh, mirad, mirad, ahí va, ese es el espigón, eh, la luz verde, ahí se ve, ese, esa, esa es la entrada de Zumaya, ya que la verdad es que con esta mar lo mejor es irse a Getari, a puerto de abrigo, bueno, apoteósico, apoteósico, bueno, pues sí, yo creo que es Joseba, esa voz es inconfundible, bueno, pues esto es la mar de fondo, no sé qué os va a parecer, no sé si lo, bueno, mirad, 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 no se le va a quitar el susto de una temporada, eh, bueno, hay que andar con cuidado, eh, a la mar hay que respetarla y una retirada a tiempo es una victoria, en una circunstancia de estas, lo mejor es ir, bueno, si os coincide en la mar, en la mar abierta tampoco hay problemas con esta mar, eh, o sea que una vez de que os alejáis, alejéis media milla de la costa, eh, una milla de la costa, a dos millas de la costa, pues podéis navegar y, 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 bueno, eh, pero, ojo a la hora de entrar y salir de puertos, sobre todo si es un puerto, eh, abierto a la mar como es, como es Zumaya, eh, apoteósico, eh, la, bueno, pues la costa apoteósica, la costa de Zumaya, eh, pero, eh, para, para entrar con una mar de estas, ojo al dato, eh, ya ha habido más de un susto y más de dos, eh, y hayan pasado cosas, imágenes que, pues eso, eh, que como estas ponen los pelos de punta, bueno, pues esto es, eh, Zumaya, eh, este magnífico enclave de, de, y es Atalaya de Orrua donde, pues bueno, pues los, los amantes de las olas, eh, y los surfistas con agallas, eh, pues bueno, pues se enfrentan con las olas, eh, pero, eh, hay que respetarlas y mucho, eh, y mucho, eh, porque os pueden dar sustos, eh, y para las pruebas me remito. Venga, un saludo, eh, desde Perfacil, cambio y corto.